Hombre santa en tu presencia, Señor, mi alma bendice tu santo y bendito nombre, gloria al Señor, aleluya. Oh, nuestra alma no puede cansarse de alabar y glorificar al nombre del Señor, gloria al Señor. Yo estuve analizando, estuve pensando, gloria al Señor, porque en cada gloria al Señor, libro de la Biblia, siempre habla de un juicio contra Israel, siempre habla de un juicio contra el pueblo de Dios, mi alma adora al que vive para siempre, santo es el que vive. Y yo pude entender, gloria a Dios, que como este pueblo era malagradecido, después de haber sido libertado de más de gloria al Señor, cuatrocientos años de esclavitud, aún ellos seguían siendo malagradecidos, aunque Dios los libertó y los sacó de donde ellos estaban, ellos seguían siendo malagradecidos, gloria al Señor Jesús. Y entiendo por qué siempre la ira de Dios en contra de ellos, gloria al Señor, tú estás aquí, tú estás vivo, te levantaste esta mañana y te diste cuenta que viviste, que amaneciste, gloria al Señor vivo. No sé qué tan agradecido te sientes tú, de venir a la casa de Dios y quedarte apático, quedarte como que nada está pasando, como que tú vienes a cumplir con un protocolo, gloria al Señor, y un culto de hombre. Yo no sé qué tan agradecido, no sé de dónde Dios te sacó, no sé lo que has hecho con tu vida, no sé lo que Dios, gloria al Señor, tiene para ti, que tú tienes conocimiento. Yo lo sé tú, pero yo vine a la madre, yo no dejé a mi hijo en un hospital, gloria al Señor con mi madre, para venir a estar aquí sentada. Si así me quedo a irme al hospital adorando a Dios, mi alma adora al que vive para siempre, santo es el que vive. Yo quiero cantarle a mi Dios en esta mañana, rectificando que cuando nos paramos en este altar, es alabar y a glorificar el nombre de Dios. Gloria al Señor, no para sorprender y para asombrar a hombres, yo no canto, tampoco sé cantar, y Dios no me dio tampoco eso, pero yo siento la presencia de Dios. Cada vez que abro mi boca y alabo a Dios con una alabanza, con una adoración, mi alma vive, mi alma adora al que vive para siempre. ¡Aleluya! 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 Si algún día llegué a pensar que sin ti yo podría estar si tu presencia de mí le alejé por las decisiones terrores que tomé no me dejes avanzar. No me lleves a ningún lugar si sientes que mi fuego apagó que mi orgullo de ti me separó llévame al primer amor donde estamos tú y yo me desgarras a ver que he contristado al amado me desgarras a ver que de mí me he alejado que de mí me he alejado no lo amo demasiado me desgarras a ver me desgarras a ver que de mí me he alejado porque yo lo amo demasiado me desgarras a ver si sientes que mi fuego apagó que de mí me he alejado que de mí me he alejado que de mí me he alejado que mi orgullo de ti me separó me desgarras a ver que de mí me he alejado porque yo lo amo demasiado me he alejado me desgarras a ver me desgarras a ver que de mí me he alejado donde estamos tú y yo que eres mi primer amor no se conoce donde estamos tú y yo que eres mi primer amor donde estamos tú y yo Y por un lado en el Calvario, el monstruoso amor por mí. Todo peso de pecado, sucios pecados que encima él llevó. Y en un momento importante, en un instante muy decisivo, fue por él o por mi amado, mi amado padre. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Sangre que me revive, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me revive, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Desechado y despreciado, el varón de dolor. Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y apliquido, hasta la muerte no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, de su trono hasta el pesebre. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario. Aleluya. Ay, al calvario a mi. Sangre que me da la paz. Aleluya, aleluya, aleluya. Esa sangre que te hace vivir un hombre nuevo Esa sangre que fue comprada, gloria al Señor Tu vida a precio de su sangre Aleluya, sangre que me da la paz Sangre que me pulpina Esa sangre que te revive Un preciosa sangre, la sangre de Dios A su nombre, adoremos esa sangre derramada por cada uno de nosotros Que si aún siendo perecedor, Cristo murió por nosotros Aún nosotros estamos estando destituidos de la gloria de Dios Él aún así vino sin ninguna obligación a morir por nosotros A su nombre, al nombre de Cristo Nuestro hermano David por aquí